En operación cuatro nuevas unidades en la Secretaría de Seguridad Pública operadas por la nueva Policía Estatal Especial iniciada en esta administración que atinadamente conduce el licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador constitucional del Estado y una unidad que será utilizada por unas unidades especializadas de la Procuraduría General de Justicia. En total en esta compra se están invirtiendo más de 40 millones de pesos en la compra de cinco unidades. Es Zancat, esta unidad que tiene como base una camioneta Super Duty de la Ford de ocho cilindros a diésel. Ha servido como base para construir la estructura Zancat, muy conocida por todos ustedes, ya que se ven todas las carreteras haciendo misión de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora la tenemos aquí con la Policía Estatal Especial para reforzar todas las actividades de seguridad del Estado en las regiones donde se requiere que utilicemos esta nueva policía.